Música 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 Que hay por ahí, que vas a comprar? Música 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 A cualquiera oiga, que le coca a tu mamá mire hay diferentes colores también hay de este rojo mire cuáles fueron a ver cuántos son uno rojo uno blanco y uno morado los tres va a querer aquí tiene con un lado con el fray no trae dinero y dice está lo malo pues gracias mi amable cámbial si no le gusta cámbialo está bien ese es más sencillito mire este qué bonito mire cambia el blanco por este miento bonito no estamos bonito y va a comprar paletas para todos para mí no ya tengo mira oye que qué onda contigo churro duro 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 dude quiero mamá mira ¿Qué vas a comprar tu mamá, Freddy? ¿Qué vas a comprar tu mamá, Freddy? Qué bonito está, ¿no, mijito? ¡Qué rico es la paleta! Tu mamá está muy triste porque no fuiste a la tumba de allá, lloró tu mamá de allá. Viniste a la panteón y no fuiste a la tumba de allá. ¿Cómo se llama la tumba que fuiste? ¿O fuiste con tu tío Martín? ¿Con Martín Ortega? Sí, pero no fuiste a la tumba. Tu mamá está bien agüitada, ¿eh? ¿Te valió madre? ¿Te valió madre? ¿A qué vinimos al panteón? A ver... No... ¿Eh? ¿A qué vinimos? No... No... Tómate la foto... ¿A tomar foto? Oye, Efraín... O sea que aquí, ¿quién está, eh? Adelaida Romero... ¿Quién es ella, eh? Eh... Es la buena buena. Si la buena aquí está a un lado de ti, ¿cómo que es la buena? No... ¿Qué vinimos? ¿Qué vinimos a ver? ¿Qué vinimos a ver? O sea que murió el... En el... En el... En el... En el... En el... En el 6... ¿Hace... ¿2006? ¿Hace qué? Hace... ¿15 años? ¿Quién es la que estaba ahí? ¿Quién está ahí? ¿Es tu hermana, Fray? ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermana? ¿O es tu hermana? ¿Es tu hermana, no? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Pues es que andamos con Cachiquini andamos haciendo la atalacia que es la tumba de su hermana ¿Y la abuela dónde quedó? Tan fuerte, Efraín, que están Pero de peste porque hasta acá me pega el tufo De pegar el baño, Efraín ¿De cuándo no te bañas? No, pues ya sé Te voy a meter la pila Fíjate aquí el panteón ¿Si te metes? Sí Y luego con el calor que está haciendo Efraín, invítame un bolio, Efraín A una paleta, ¿tras dinero? ¿Dónde hay? ¿Tras dinero? ¿Tras dinero? ¿Tras dinero? No, no, pero lo que sí ¡Ah, tú tienes que me invítes! ¿Cómo la veo ya con su hijo? Ajá ¿Tú quieres que le pague ni mi vieja ni nada? Jajaja Porque no quieres, va a decir, ¿no? ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó la musiquita, no? ¡Ah, te gustó la musiquita, no? Póngase a limpiar la musiquita ¡No quiero agarrar si es! ¡No quiero agarrar si es! ¡No quiero agarrar! ¡No quiero agarrar si es! ¡No quiero agarrar si es! ¡No quiero agarrar si es! ¡No quiero agarrar! ¡No quiero agarrar!